4 millones 800 mil pesos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba y esta vez nos encontramos en un fraccionamiento residencial que se llama La Toscana. Estamos en Tulancingo, Hidalgo, y esta vez estamos en compañía de mi gran amiga Mara. Hola. Que si quieren algo en Tulancingo, con Mara y la inmobiliaria Morey, aquí lo van a conseguir. Un saludote, Mara. ¿Cómo estás, amiguita? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, mira. Un gustazo, ¿eh? Gusto de tenerlos por acá, en Tulancingo. Bueno, pues les vamos a platicar un poquito, Mara, de cuántos metros de terreno tiene esta casa. Esta casa tiene 224 metros de terreno y 244 metros de construcción. Ahorita le acabo de echar una ojeada a esta casa y cuenta con lo que son tres recámaras. Cada recámara tiene su baño completo. Dos de esas recámaras cuentan con su clóset y la principal, ya saben, que viene con vestidor. ¿Qué más tiene esta casa, Mara? Bueno, esta casa es una casa totalmente equipada. También tenemos una cocina donde podemos disfrutar momentos especiales con la familia. Totalmente equipada con parrilla, horno, campana. Y pues también es importante recalcar que es construcción totalmente tradicional y de tabique. Pues vamos a pasar a conocerla. ¿Nos acompañan? Adelante, Mara, tú relájate, tú tranquila. Es difícil, ¿verdad? Tener las cámaras enfrente, pero no pasa nada. Tenemos de inicio un estacionamiento techado. También les comento que esta casa ya cuenta con lo que es una cisterna de 8 mil litros. Cuenta con su bomba. Aquí tenemos un acceso inmediatamente de lo que es el área del estacionamiento a la entrada principal. Sí, bueno. Aquí está la entrada principal. Adelante, pásenle. De inicio tenemos una puerta gigante. Tenemos muy buen espacio para que puedan ingresar tus muebles sin ningún problema. Y pues aquí tenemos medio baño con excelente ventilación e iluminación. Así como la ven esta casa, así se las vamos a entregar. Es una casa bastante bonita. De hecho, vean la iluminación, la ventilación. Vienen tonos blancos con grises, bastante elegantes. Aquí a mano izquierda nos vamos a encontrar con el espacio de la sala, que es un espacio independiente. Está muy bien diseñada esta casa, donde te va a caber una sala impresionantemente grande. Realmente está muy bonito el diseño de esta casa. Y pues de este lado tenemos el área del comedor, el cual da a la zona del jardín. Que también aquí, pues en este espacio tenemos muy muy buen jardín y un acceso ahí para el asador. No, pero chequen, estamos hablando que son aquí aproximadamente unos 50 metros de terreno. Es un espacio enorme. También aquí al lado tenemos el cuarto de servicio, que ya viene completamente techado. Viene su lavadero y un espacio bastante accesible y bastante bien ubicado para que puedas hacer aquellas labores domésticas. Esto es lo que te comentábamos del asador, que ya viene también dentro del mismo costo. Y Mara nos va a enseñar lo que es la cocina. Sí, pues yo creo que esta es una parte fundamental, Leo, para que pasemos momentos especiales aquí. Pues es la cocina, la cual tiene una isla. Esta está totalmente equipada, tiene campana de sustracción, tiene horno y se entrega así tal cual está. Hasta les vamos a dar el horno de microondas también. Se va el horno de microondas de regalo. De aquí de la cocina tienes el acceso a lo que es el cuarto de servicio. Y aquí también puedes ocupar como una pequeña alacena. Está muy bonita el diseño de esta casa, me gustó mucho. Está padrísimo. Estamos en el fraccionamiento La Toscana, aquí en Tulancingo Hidalgo. Pues vamos a subir a conocer el segundo nivel. Tenemos un barandal de acero inoxidable con cristal templado. Pero cuéntanos, cuéntanos un poquito de fraccionamiento, amiga. Bueno, el fraccionamiento La Toscana es uno de los fraccionamientos más seguros aquí en la zona de Tulancingo de Bravo. Y pues también estamos cerca de lugares importantes como es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Plaza Patio y pues tenemos aquí ese tipo de amenidades. Tenemos parque y yo creo que en estos tiempos lo más importante es la seguridad de la familia. Entonces, en ese aspecto no tienen que preocuparse porque está vigilado 24 horas el fraccionamiento. Perfecto. Aquí subiendo al segundo nivel nos vamos a encontrar con este espacio. Que este espacio es una sala de TV o también lo puedes manejar como un área de trabajo. Mara, ¿nos va a enseñar una de las recámaras? Sí. Adelante, compañeras. Bueno, vamos a pasar aquí a una de las habitaciones. Son dos habitaciones junior y una principal. Pero aquí la ventaja en las habitaciones junior es que tienen su baño y su vestidor. Este, también totalmente equipado. Pásen. Una disculpota. Yo había dicho que eran closet. Son vestidores los tres, ¿verdad? Sí. Está padrísimo. Pero quiero que vean los alrededores, las casas que hay aquí en este fraccionamiento. Son casas todas muy bonitas. Se ve la seguridad, se ve la elegancia del fraccionamiento. Calles amplias. Tenemos lo que son los servicios ocultos. La verdad, es un muy bonito fraccionamiento aquí en Tulancingo Hidalgo. Sí. Esta es otra de las habitaciones. Pásenle. Y también se encuentra, sí, este, pues tienen también lo que es su vestidor, su baño independiente. Y pues todos los baños tienen su cáncel de vidrio templado. Igual aquí hay un detalle muy, bueno, que a mí me pareció muy acertado, que es el tono en el piso. Que igual está muy elegante. Es como tipo, este, piso laminado, color gris. Las combinaciones de grises con blancos le dan bastante elegancia a esta casa. Sí. Y ahora sí, vamos a pasar a la recámara principal, ¿verdad? A la recámara principal, vamos a pasar. Ahora sí que adelante. Adelante. Y pues, esta es la habitación principal. Tiene su baño independiente. A mí me encantó los detalles del baño. Pueden pasar a... Pero es un baño gigante. Sí. Es una recámara. Es otra recámara. Sí, está bastante amplio. También... Y pues de este lado tenemos el vestidor, que también está enorme. Ahí sí nos caben todos los zapatos, las bolsas, las chamarras. Entonces, está igual de muy buen espacio. Recuerden... Recuerden... Ajá. Adelante, adelante. Y pues acá tenemos una pequeña terraza. Ven. Con una excelente vista. Sí. Recuerden que estamos en el fraccionamiento La Toscana, en Tulancín, Guidalgo. Una casa de cuatro millones ochocientos mil pesos. Esta vez estamos en compañía de mi amiga Mara, de la inmobiliaria Morey. Así es que si quieren conocer esta casa y aprovechar esta oportunidad, ya saben lo que tienen que hacer. Échenos un mensajito al teléfono que aparece aquí abajo, o una llamadita. O nos pueden localizar en lo que son nuestras redes sociales. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba. Mara, a sus órdenes. Y pues esperamos verlos pronto por acá y recibirlos para que conozcan esta excelente opción de inversión. Estamos para servirles. Esperamos que les haya gustado el recorrido. Y nos vemos pronto para su cita. Bye. Nos vemos. Gracias, amiguita. Gracias. Un gustazo. Igualmente. Gracias.